Hola, mi nombre es Eric Eduardo Sandoval Rodríguez y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión les voy a enseñar cómo malabarear con tres pelotas. Vamos a verlo. El primer ejercicio es malabarear una pelota. Intentaremos lanzar la pelota de una mano a otra, tratando de que tenga la misma altura en cada lance. El segundo ejercicio será lanzar una pelota, añadiendo más movimientos. Mientras lancemos la pelota, vamos a quemar los tiempos. Ya sea aplaudiendo, juntando las manos, chasqueando los dedos o tocarnos la cabeza. Esta serie de movimientos debes hacerlo mientras la pelota va en el aire. Y recuerda, puedes chasquear, tocarte la cabeza con la mano, juntar las manos, darte un pequeño golpe en la pierna. Lo que estamos practicando es añadir o quemar un tiempo extra. Tercer ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer con dos pelotas. Vamos a lanzar una pelota después de la otra. En cuanto la primer pelota esté en el aire, lanzamos la segunda pelota. Así vamos a poder atrapar las dos. Practica varias veces este ejercicio hasta que lo tengas seguro. Cuarto ejercicio. Vamos a retomar el ejercicio anterior, solo que vamos a añadir una variante al final. Vamos a quemar un tiempo de la mano que lanza la primer pelota. Así vamos a poder recibir la segunda pelota. Recuerda que en cada ejercicio debes ejercitar las dos manos. El quinto ejercicio nos va a ayudar con el cache. Vamos a tomar dos pelotas con una misma mano. Lanzamos una después de la otra. Un tip que nos puede ayudar para cachar las dos pelotas es que cuando caiga la primer pelota, la tomemos con el dedo pulgar e índice, dejando tres dedos para cachar la segunda pelota. Nuestro último ejercicio lo vamos a hacer con tres pelotas. Dos pelotas van en una mano y la tercer pelota en la otra mano. Recuerden, la primer pelota que lanzo es de la mano donde tengo más cantidad de pelotas. La segunda pelota que lanzo es de la mano contraria y la tercera pelota es la que queda en la primer mano. Recuerden que en el malabar la altura significa tiempo. Esto nos va a ayudar a tener un buen ritmo sin apresurarnos. Espero les haya gustado el video y recuerden, todo esto y más lo podrán aprender en el taller Juega, Ríe, Clown y Circo.